Capítulo 59 La extraña naturaleza Otro día brumoso se había sentado sobre las montañas. Aquí y allá, el sol salía de entre las nubes y sus brillantes rayos como focos las atravesaban. Uno de sus rayos brillantes se extendía por una escarpada ladera de la montaña y encontró a nuestros amigos. Por un momento, la robot y el gancho disfrutaron la cálida luz del sol. Luego, la mancha luminosa avanzó y se deslizó hacia el siguiente valle donde brilló sobre un extraño sitio industrial. Un mosaico de estructuras grandes y cuadradas se encontraba entre los árboles. Pasareles rotas se aferraban a las paredes. Rampas y tuberías subían desde agujeros en el suelo. El cerebro de la computadora de la robot identificó el sitio. Era una mina de carbón desieta. Esta era una extraña especie de tierra salvaje. Dispersos por toda la cordillera se encontraban fantasmas de la actividad humana. Vías de tren demasiado grandes. Automóviles oxidados. Torres delgadas posadas en las cimas de las montañas. Letreros con mensajes desgastados como Prohibido el paso y no cazar. Parecía que los humanos alguna vez habían vivido y trabajado en este inhóspito lugar. Solo para después dejarlo todo atrás. En algunas partes, sin embargo, todavía había actividad. Actividad de robots. Los ejércitos de robots trabajadores cavaban metódicamente en nuevos túneles y construían nuevas represas y trabajaban en nuevas operaciones mineras. Derribaban edificios abandonados y conducían camiones llenos de basura. Nuestros amigos tenían curiosidad por estos robots trabajadores, pero se mantuvieron a una distancia segura y siguieron su camino.